Ya por ahí llegó un amparo de gente que dice que no se debe de vacunar. Ah, no, contra ese anuncio que hice del posible decreto. De ese posible decreto de no prohibir la entrada a personas que no estén vacunadas a lugares públicos cerrados. Y hablaban hasta de parques y establecían lugares comerciales. No, no es así. Solamente es a lugares cerrados que no, que contribuyan a la sociedad. Esas cosas las pueden seguir promoviendo. Es su derecho. Respetamos su derecho. Pero el ejercicio de lo que significa ser gobernante es actuar con responsabilidad. Los llamo a vacunarse. Los llamo a cuidarse.